Hola mi gente del canal, yo soy Willy, que Dios me les bendiga, aquí estamos una vez más grabando video, hoy vamos a ir a entregar la casita a la familia de los papás de las niñas especiales pues ayer se terminó, ayer se le pusieron las puertas, las ventanas y yo sé que esa familia está muy ansiosa de regresar a su casita, porque se les hizo bien difícil nos contó el señor, porque hay una de ellas de que padecen de los nervios y los ruidos y el no estar en un lugar, bueno con la galerita, la galera donde estaban pues como que ellos están muy, se sienten muy mal pues y dice que les ha costado en estos días con las niñas, con la más grandecita y bueno pues ahora ya vamos para allá, vamos a ir a entregar la casita y espero que les guste el video, vamos a estar un momento con ellos allá compartiendo verdad y ahí llevamos lo que es una cama para las niñas, la camita de doblar que va a ser para los niños porque eso fue lo que nos dijo el papá, que las niñas duermen en una cama así y los niños en una cama de doblar, a ellos pues ellos tienen una cama y esa es la que ellos van a estar usando porque está en buenas condiciones verdad, se les compró la, la, no sé ni sé como si es hornilla, no sé como si, no la estufa, o estufa, pero como es con leña, una mesa, sillas y unos trastos, de ahí van a ver ustedes y espero que les guste el video. Hola mi gente linda del canal, yo soy William, pues aquí estamos nuevamente verdad, en nuestras labores diarias, esperamos que les guste el video, verdad, vamos a ir a pues a entregarle la casita a la familia de las niñas especiales, voy a compartir con ellos también en un momento, verdad, esperamos que les guste el video, vean, hoy sí vamos bien topados, entonces ahí quédense mi gente linda, pendiente, viendo los videos, compartiéndolos y síganos apoyando. Así es, así que ahí quédense y va a ver, a ver la, bueno, la alegría de esa familia, verdad, porque yo sé que están muy contentos con la casita. Ok, ya llegamos a la casita, vamos a mostrarles cómo quedó la casita, verdad, después vamos a bajar las cosas. Buenas, hola, hola, maca, 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 ay, se me olvidó la maca, padre, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer con la maca? Dígale a Marisely, pues, ¿qué pasó con la maca? Dígale. Buenas, buenas, buenas. ¿Me das chance de traértela mañana u otro día? ¿Sí? Oye, están guapos. Gracias a Dios, están inquietos. Inquietos, ¿verdad? Qué guapos están ustedes. Gracias. Bonita se ve la casa con las puertas. Sí, sí, se mira ahí. Qué toque el celular. Bonito, bonito. Este color se va viendo aquí, ¿no? La verdad es que quedó chulo porque combina bastante. Las puertas combinan con el resalte a los rosados. La verdad es que se me está. No me vayan a decir lo contrario. A ver si puedo, mismo vango ahí. Pueden ver acá la cocina. La luz no va a venir a conectar. Yo fui ayer a la empresa y si hubiera que, según la respuesta que yo tuve ayer, es que como es una piscina de luz, el levantamiento ahora tiene que trabajar eso. Entonces lleva un lazo de tiempo que hace una semana, pero ayer como en las horas de la tarde, vinieron otra vez a, con GPS señalizando donde va a ir al poste. Al decirle sí. O sea, sí. ¿Vivió el poste? Sí, el poste va a ir porque como de 45 metros a 50 ya supera ya el límite de lo normal. Entonces tienen que trabajar y ayer me informaron allá en servicio al cliente, en la empresa que hay que pagar el, ¿cómo le dicen allá? Hay que pagar el derecho de luz, que son 400 que sales, me dijo, pero se paga en cuanto ya está iluminado. Entonces luego viene acá, me dijo, y nos paga el derecho de luz en la empresa. Pero según el muchacho me dijo que le voy a mañana hasta la respuesta a la luz. Ayer vinieron ya los técnicos a tomar ya la... Entonces yo le voy a, o le puedo dejar en una teléfono que le voy a avisar a su señora. Le voy a ir a avisar a la cuñada de Ana, la que vino ayer a decirle que yo, para que yo traerle el dinero. Va a estar bien en el momento de la instalación ya, va a estar bien, vamos a estar en contacto con ella. Pues miren mi gente, ya vinieron a instalar todo lo que es el cableado aquí adentro. Ya lo que falta, pues ya como ustedes escucharon, es de parte de la municipalidad que vengan ellos a poner el poste y traigan la luz de aquel poste para el poste que se va a poner acá enfrente de la casa de ellos, ¿verdad? Pero ya eso ya es poquito tiempo. Ya lo más, ya está. Ya está toda la instalación de los cables. Ahí pueden ver, se da bien bonito. Pueden ver, a mí me encanta cómo se ve el color de lo que son las puertas con el color, pues, de la casa. Pueden ver, acá se hizo igual como la casita de Elvia con el papá. No se le hizo fuerza ya, por la misma situación de los niños, ¿verdad? Entonces, para que los niños no se le vayan a salir a ellos, ¿verdad? Vamos a abrir para que entre claridad. ¿Para qué va? La verdad es preciosa. Más ya no se ve. Ahí está la instalación de la luz también. Miren, ¿verdad? Bien. Aquí está eso también, para encender la luz. Yo creo que eso es. ¿Qué es la estrella de la portada? Yo creo que aquí se va a encender. Bien. Aquí se va a encender la de aquí y la de la cocina creo que es para esta. Así que, está muy bonita la casita. Ahora vamos a trabajar las cosas, ¿verdad? Ahorita en la mañana va a pegar un poco de sol. Pero aún así hay aire. Pero si hay aire, eso es lo bonito. Para que vean, mira cómo va a quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hicieron las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Que no se le vaya humada la cocina. ¡Mamá! Yo voy a tratar de trabajar con tiempo, y que quede más... Y los leñitos que sean chiquitos para que las puedas cerrar, porque las que hemos regalado le ponen leño grande y mantienen abierta la puerta sale el humo entonces ahuman la cocina y creo que también ayuda mucho mi mamá, mi mamá tiene una ayuda más cerrándola porque guardan más el calor yo porque no he podido vayar leña leña chiquita esto para que lo paga en la cabeza y se le ponen la bomba al terreno no, tiene que pararme ahí, el de ahí en medio, la anita le sabe ya algo venga ya le pongo levántate la operación venga niño vengan a ver su cama vengan a ver su cama vengan a ver su cama gracias gracias aquí van a dormir ustedes dos gracias 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 dígales ahí a todos los suscriptores miren que le ayudaron a hacer tu casita gracias que yo les vendía a todos que hicieron la casita ay mi amor me gusta la camita sí ya dijeron que dormían ustedes en una camita de esta sí miren van a tener una moda cada uno ¿ves? gracias gracias aquí está la tuya también y la de tu hermana oye oye me gusta que le quieran a tu mamita mi amor si porque lo siedan la casita mi mamita no me interesa la vez pues aquí está ya la la las camas mi gente quedaron muy bonitas yo estaba pensando que que no hay mucho espacio ahí pero pero bien para ganar ajá y bueno acá va a estar el cuarto de ellos Charlie el papá de los niños ellos tienen una cama de esta vez y ahí la van a para que no le hume aquí adentro y no que le salga el humo para afuera y vamos a hacer todo eso para no una muñeca una muñeca y una para usted me gusta me gusta la muñeca y para los caballeros un carro para que no se peleen igual aquel día se estaba peleando por los juguetes la tuya la pelona bueno mire a que si trajimos estas tías vamos a poner una tía hacia aquí a usted bienvenido papi espérense vamos a poner aquí espérense aquí el οποito navadencia vamos a poner aquí ayudar mirad y ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a entregar... ...lo que tanto pedía. ¿De quién es? ¿De quién es la que pedía? ¡A ella! ¡Espérase! ¡Gracias! 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 ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Ahí te la pongo a tu papi! ¡Papita! 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 ¡Ya va a venir! ¡Ya va a venir! ¿Ya se la va a poner? ¡Hay que la pongo a tu mamita! ¡Hay que te la pongo a tu mamita! ¡Aquí! 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 ¡Pues miren! ¡Esto es para usted! ¡Va! ¡Porque usted es la que cocina! ¡Ja ja ja ja! ¡Mira, dijo la meta! ¡Mira, dijo la meta! Ella va a cocinar Esperamos que... Uy, que honga Ponemos unas... unas ollitas Para cocer la salsa Para hacer el arroz Para cocer el pollo Y para servir el pollo Para cocer el pollo Para servir el pollo Y para servir el pollo Para servir el pollo Ahí le dimos soperitas para... Para los baroncitas Y para el miembro Vasos 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 Espérese, mami Espérese Señorita Agua, agua Para el café, ¿verdad? De quien es Y para que haga El caldo de pata El caldo de pollo El caldo de pollo, ¿verdad? Yo de pata, dije Y aquí están los cubiertos, ¿ves? Así que Espero que estén contentos, ¿verdad? Muy felices ¿Qué más queremos nosotros? Sí Pues nosotros todos lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Y sé que también los suscriptores Del canal Yo Soy Willy Todo lo que hicieron, pues lo hicieron con mucho amor Sí Porque son unas grandes personas Sin conocerlas, puedo decir que son personas que... O sea, no se puede ni decir porque Ellos no conocen a las personas acá Y aún así ellos empiezan a... Cuando se les dice algo Ellos empiezan a llamar para poder aportar para... Para cada persona, ¿verdad? Que se les ha pedido ayuda Sí Y espero que... Yo sé que ustedes están muy contentos, ¿verdad? Sí Con el corazón bien grande Que no cabe ya el... El agradecimiento, ¿verdad? Porque Dios es tan lindo Y la Biblia dice, ¿verdad? Que el que regala un vaso de agua Es grande, se recompensa Y esto es más que un vaso de agua Sí Yo me siento feliz, ¿verdad? Porque... Decía yo... Yo no voy a poder ayudar a mi hijo a construir su casita Pero le voy a dar el que sea el terrenito que a mí me tocaba Porque a mí mi papá me dio donde vivir allá donde vivo Entonces... Uno por los hijos, ¿verdad? Da la vida Yo le dije a mi hijo, viví aquí Porque él ha vivido en muchos lugarcitos, ¿verdad? Y por sus niñas él... ¿Le busca dónde? Él hizo... Con esta ya era el número 7 El número 7 de casitas que él había hecho Y yo lo admiro a él, ¿verdad? Porque a veces el ayudante es ella Juntos trabajando en las casitas San Casella de Nailo Y le agradezco a ella por todo lo que le ha soportado a mi hijo, ¿verdad? Sí... Ajá... Pero eso es lo que lo... Lo que lo... Lo que lo... Lo que lo... Lo ayuda es el amor que ellos se tienen, ¿verdad? Ajá... El amor como el hombre... Dios es el amor que ellos se tienen, ¿verdad? Y gracias a Dios ahí tienen sus niños y no tenemos palabras de gente Para agradecerle a nuestro Dios Ajá... Que Dios bendiga a todos los que se han unido, ¿verdad? Han unido sus corazones para donar esta casita Y todas las bendiciones que han traído para ellos Esta es una bendición Y se puede decir que es un regalo de Dios Que Dios me los bendiga Y que las ventanas de los cielos estén abiertas todos los días Que ellos reciban la bendición de Dios Y todos ustedes Que también trabajan para ayudar a estos casos tan especiales Que Dios me los bendiga a todos Así es, pues ella es la mamá, ¿verdad? De... De Freddy De Freddy Es el papá de las niñas Eh... Como ustedes ya lo saben, ¿verdad? El sitio de ella se lo dio al hijo Y gracias a Dios Él pudo tener la casita, ¿verdad? En el siguiente video ellos van a agradecer Porque falta un video Porque no un video no va a dar para tanto Jajaja Eh... Vamos a estar compartiendo unos... Una refacción con ellos también Y... Pues nosotros ya salimos de esto De entregar la casita Entregar lo que es... Lo que pudimos comprarle Y... Le agradecemos a todos los suscriptores, ¿verdad? Que... Estaban ahí pendientes Hasta el día de ayer empezaron a subirse los videos Y ya días estaba lloviendo comentarios ahí También me mandaron mensajes al teléfono Diciéndome... Eh... ¿Por qué Willy no ha subido videos? Pero ya esa decisión de Willy no es cosa mía Ni dianita No que eso es lo... Él... Él es el que sube los videos Él sabe que video va a subir hoy Que su video va a subir mañana Nosotros solo lo que hacemos es grabar Y... Y... Ponerlos ahí, ¿verdad? Para que él ya los publique Así que espero que les haya gustado este video, mi gente Y... Quédense ahí para más videos Viene la segunda parte del video De la entrega de la casita Donde vamos a estar compartiendo más con la familia Y ellos van a estar agradeciéndoles a cada uno, ¿verdad? De ustedes Sé que ellos no los conocen a ustedes Eh... Pero Dios sí los conoce Y es de Dios que van a recibir la recompensa, ¿verdad? Así es, mi gente linda La verdad es que es una gran... Una gran bendición para esta familia Así que... Quédense ahí pendiente para el segundo video, mi gente linda Porque... El segundo va a estar más lindo Vamos a compartir una relación con... Con esta familia muy bonita Así que... Pendiente, mi gente linda Bendiciones para todos Así es... Adiós Néstor Néstor